Ahora yo voy a hablar con la patrona de Dimensión, así me han dicho, que las mujeres son las que mandan en este programa, ¿es verdad? Sin duda alguna, las mujeres son las que mandan en este programa en Dimensión y nos tomamos la batuta en las tardes Así me gusta, una mujer bien preparada y bien puesta, ¿cómo te sientes ahora en Dimensión? Contenta, agradecida con Dios, con la familia Belastelli, con la familia Saracay, con mis compañeros, estoy tan contenta, me siento muy a gusto con el público de Saracay Bueno, estoy segura que les va a ir súper bien y que este va a ser un año lleno de felicidad y por supuesto, ustedes que se divierten y se la pasan súper bien y en Saracay Ahora yo voy a aprovechar porque yo creo que este es el hombre rebelde, yo no tengo todavía la oportunidad de conocer a Marcos Cobos Mi querida amiga, un gusto grande a todos los televidentes, un gusto grande, un abrazo grande para todos ustedes Y bueno, sí, somos un equipo, ¿no? Lo mejor de todo, como dijimos con Henry Lord, como dijimos con Fred Decidieron ellos formar un equipo de Dimensión donde justamente cada uno de los chicos arma su propio espacio, su propio lugar Tanto como los DJs, tanto como nuestra querida mujer, esta voz femenina hermosísima Que se podría decir, venimos a descubrirla acá en la radio, no sabíamos dónde estaba escondida Dónde estaba metida Dónde se ve metido Ella estaba para dedicarle la canción, ¿dónde estabas tú? Sí, ¿dónde estabas tú? Entonces justamente por ello, pues la empresa decidió hacerle una muy buena propuesta a Adriana Mendoza Y ahora ya pertenece completamente, al 100% en la corporación Saracay Y conmigo, pues bueno, los contratos como siempre lo hacemos con la empresa por un tiempo Donde justamente también yo tengo la chance en base a mis situaciones personales con mi empresa En poderle dedicar un tiempo a la radio, que esta vez estoy dispuesto por un tiempo más Esto es lo más importante, siempre tener disposición y tiempo para estar en la radio Luego pues Adriana es la que comienza, ¿no? Dice, como que está mucho frío aquí, dice Ah, o sea, ella es la friolenta Exacto, o sea, comienza a apagar el aire, abre las ventanas El DJ comienza a poner la música, nos ponemos a bailar Y ahora ya siéntese el ambiente así, ¿no? Al contrario, al contrario, yo soy la caliente Yo soy la caliente Exacto Claro, a ella le gusta Dios mío Cuando hay frío no le gusta ¿Quién es el frío? Ya va, tú eres entonces el que controla el aire Yo me adapto con todo Y a mí dice, Marcos, tengo frío, le damos calor Entonces, claro Y eso es lo que hacemos todo el grupo, ¿no? Y acá los chicos que obviamente también hacen un muy buen trabajo Tanto en el Robo DJ como mi querido amigo Dani García Dani, que a propósito también tiene una propuesta muy seria de Radio Saracaya Ya, yo vocalizo Así Pagariquitiru en mi cuaro, dígalo, por favor Pagariquitiru en mi cuaro Ay, bueno, no sé, vamos a ver Voy a pensarme en lo del casting, ya no quiero Bueno, un abrazo para ustedes Los invitamos a que nos escuchen De lunas a jueves De 2 a 5 de la tarde En dimensión por Saracay Nacional Muchísimas gracias Ya saben todos los Reyes, la frándula Que tienen que estar súper conectados De Saracay Radio De 0,001 100.05 100.05 Eres GANES ¡Suscríbete al canal!